¡Hola! Muy bienvenidos a otro programa de Caminos del Arte y hoy estamos de última tecnología, miren lo que es esto. Vamos a hacer un pequeño paneo para que lo vean y ya mismo te presento quienes nos visitan. Acompáñame. Hola Vilma, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Contanos rápido, rápido, ¿qué nos vas a hacer? Vamos a hacer una imitación cuero sobre una mesita de arrime en una mesa de pino, de madera de pino, así que bueno, ahora ya les voy a mostrar. Ya la estuve chusmeando y está increíble, pero ahora ya te dejo y me voy corriendo a verla a Lilian Bonaguro. Bárbaro, vamos a verla. Lilian, por acá, por acá, por acá, por acá. Ahí está, ¿cómo va Lilian? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, ¿viste lo que es esto? Sí, está bueno. Las cámaras nos siguen por todos lados. Muy bueno, muy bueno, chiche nuevo. Chiche nuevo, chiche nuevo. Bueno, contanos, vamos a ver qué nos vas a hacer hoy. Vamos a mirar por esa cámara. Bueno, vamos a hacer un cuadro que es de madera, así que vamos a pintar con esmaltes al agua. Ah, ¿es de madera el bastidor? Es de madera, sí, sí. Ah, buenísimo. Así que vamos a estar pintando con esmaltes al agua y con barniz fantasía. El barniz fantasía. Ah, lo estuve viendo, claro, porque el colibrí tiene como unos brillitos. Sí, sí, sí. Ese es el barniz fantasía. Eso es para finalizar. Buenísimo. Y recordamos que los esmaltes al agua vienen en 36 colores, ¿no es cierto? Sí, 32. 32 y 4 perlados. Muy bien, hicimos los deberes. Sí. Hicimos los deberes. Los esmaltes al agua, lo que tienen, bueno, que son para exterior, que eso es buenísimo. Podemos pintar en cualquier superficie para una maceta, por ejemplo. También, sí, perfecto. Que lo podés poner afuera y los colores son increíbles. Sí. Pero no hablo más y ya mismo la dejamos a Lilian que trabaje. Bueno. Nos vemos después. Sí, cómo no. Gracias. Bueno, como decía, vamos a trabajar en una superficie de madera. Voy a humectar, yo ya acá di una base de esmalte al agua azul talo y amarillo de cadmio. Ahora estoy pasando un poco de agua y si quiero puedo repetir lo que ya hice anteriormente. Continuamos con un poco de amarillo de cadmio y ahora le voy a agregar un poco de azul talo. Esto yo ya lo había hecho, pero lo puedo repetir. Ahora lo que voy a hacer es un chorreado, tomo bastante agua, azul talo y voy a hacer un chorreado. Esto lo puedo repetir todas las veces que quiero hasta llegar a un punto que realmente me guste. Pongo para un lado, yo puse ahí unas servilletas para que no manche. Después lo hago del otro lado. Esto lo hicimos un par de veces y hoy realmente voy a hacer, aparte del fondo, quiero mostrarles cómo sobre este tipo de fondos podemos realizar cualquier cosa, o sea, lo que querramos, un paisaje, un animal. Yo en este caso voy a hacer un ave, un pájaro, un colibrí. Bueno, esto lo dejamos actuar, retiro y les voy a mostrar ya el fondo hecho. Y hice un bordié, el pájaro, con un poco de azul talo. Ahora les voy a mostrar, lo pinté de una forma muy, muy sencilla. Como pequeñas pinceladas en todo el borde. Hice un delineado, pero ahora voy a hacer directamente las pinceladas. Ya sin agua el esmalte al agua, ¿no? Sin diluir. Realizo este tipo de pinceladas y voy dejando que se note el fondo. Todo el borde en azul talo. Voy a agregar un poquitito de negro. O sea, la cola hago directamente las pinceladas largas. Y acá voy a ir mezclando, les decía recién, con apenas un poquito de negro. Acrílico negro puedo tomar también. Saben que se puede mezclar, acá es un poco mucho, se puede mezclar el acrílico, el esmalte al agua con el acrílico. Realizo este tipo de pinceladas muy, muy suelto. Esto lo tiene que poder hacer cualquier persona que, aunque no haya pintado, lo puede llegar a hacer. Son pinceladas muy sueltas, pequeñas. Salvo cuando llego al tema del ala, que voy a hacer unas pinceladas un poco más largas. Ahora, voy a limpiar el pincel y voy a agregar amarillo. Todo este sector voy a agregar amarillo. El amarillo es bastante traslúcido, así que si quiero le puedo agregar un poquito de blanco. Pongo blanco, un poco de amarillo, amarillo de carmio. Y ahí agrego. Pongo al lado del ala y para separar una ala de otra, apenitas, un poquitito de amarillo también. Amarillo y blanco, ¿no? Como les decía recién. Esto voy a agregar todo este sector. Y ahora lo que voy a hacer es agregar también un poco de verde inglés. Vieron que son de... tienen cantidad de colores los colibrí. Así que voy a agregarle verde inglés, que con el azul talo funciona muy bien. Acá me faltó un poco de azul. Y les decía voy a agregar el verde. Casi en los mismos sectores donde pasé el azul. O sea, quiero que se mezcle, que se vea un color, otro. Acá tomé un poco de blanco. Y ahí voy agregando. Azul y verde inglés. Ahora, también puedo agregarle rojo. Aunque por ahí el dibujo que yo miré originalmente no tenía tanto rojo. Pero para que se destaque, le voy a agregar un poco de rojo fuego. Todo el sector del ala, donde comienza el ala. Acá el sector de la cabeza. O sea, le agrego este color así como una fantasía. No porque lo tenga realmente. Y comienzo como a fundir con los colores que di de base. Todo en húmedo. Todo en húmedo. Y ahí lo voy esfumando. O sea, para que no se note estas pinceladas, ahora lo voy a ir barriendo un poco. Voy a limpiar de vez en cuando el pincel. Y así. Yo lo que quiero es que se vea un poco el fondo. O sea, la gracia de esto es pintar un poco y que se vea parte del fondo. Quizás le falte un poquitito de blanco a este sector. O sea, voy mirando algún dibujo de un colibrí y ahí lo voy realizando. Y por supuesto, porque puedo agregar los colores que quiero, porque al ser pintura esto podemos fantasear y agregarle los colores que querramos. Yo lo hice en este caso para separarlo un poco del fondo. Ahora voy a realizar, voy a dejar esto. O sea, puedo seguir trabajando un poco más el ala mejor. Voy a trabajar un poco más el ala. Y le voy a agregar, que me había olvidado, le voy a agregar un poco de carmín. Siempre todo lo trabajo en húmedo. O sea, quiero que se mezclen los colores, que se vea un color detrás de otro. Así que aquí lo voy a agregar el carmín. Que al mezclarlo con el azul se torna como un color violáceo que está muy bueno. Y también dejo ver un poco el fondo, que esa es la gracia de este tipo de trabajos. O sea, sobre este tipo de fondos podemos realizar lo que querramos. Realmente lo que querramos, el dibujo que querramos. Bueno, les decía que ahora lo que voy a hacer un poco es el ojo. O sea, termino un poco esto. Si lo quiero destacar un poco más, le agrego un poco de negro. Y les voy a mostrar que es muy, muy sencillo el ojo. Inclusive lo puedo realizar con la parte de atrás del pincel. Bueno, lo voy a hacer con la parte de atrás del pincel. Dale, hacelo con la parte de atrás del pincel. Yo no quería hablar porque estabas concentrada. Esto sea realmente para principiantes. O sea, que lo pueda hacer cualquiera. Totalmente. Así que bueno, un brillito. Un brillito, aunque te he encostado también. Y cuando está bien, bien seco, lo que hago es pasarle barniz fantasía. O sea, con la pinceleta. Que es el que da ese brillo. Ese brillo espectacular. O sea, es un brillo con glitter. Queda traslucido. Es con glitter, claro. Sí, sí. Un brillo con glitter. Y ahí lo paso. Que inclusive puedo pasar un poco al fondo también. Cuanto más le pasás, más brillo tiene. Exactamente. Más brillitos aparecen. Exactamente, sí. Perfecto. Qué lindo. Queda traslucido y ahí se comienza. Me quedó brillante el dedo. Me quedó brillante los dedos. Muy lindo. Muy, muy lindo. Bueno, es más que el agua. Para mí fantasía. Y miren qué maravilla puede lograr con estos lindos productos. Así que ahora nos vamos ya mismo a ver a Milagros. ¿Qué tal? Te voy a mostrar qué fácil de aplicar es la pintura de tela de Artística Divo. Lo primero que te voy a mostrar es esto. Mirá, sobre una placa yo que apliqué. Apliqué la cola Tato, que es una cola removible, donde voy a poner la tela a pintar. Una vez que tengo hecho esto, transfiero el diseño y mirá qué fácil. Voy a pintar la hoja con un color oscuro, un pincel de cerda china, el 164. Mirá, ¿ves? Entonces, directamente voy poniendo el color oscuro en el comienzo de la hoja. Muy poca pintura. Una vez que tengo un color oscuro limpio, me voy a otro color. Voy a poner el verde. Voy a venir sobre el color oscuro. Mirá cómo se fusionan los dos colores. Perfecto. De esa manera voy trabajando el resto de la hoja. Cuando voy llegando a el fin de la hoja, voy a tocar un amarillo. Vuelvo a depositarlo sobre la tela y vuelvo a fusionar con el color anterior. De esta manera voy a trabajar todas las hojas. Una vez que termine la hoja, te voy a mostrar cómo pintar un pétalo. De la misma manera, comienzo por un color oscuro, acá en el principio de donde nace el pétalo. Una vez que tengo el color oscuro, me voy al color que yo quiera para la flor. Vuelvo a pasar sobre el que ya deposité y fusiono los colores. De esa manera voy trabajando todo el pétalo. Cuando voy a llegar al final, voy a tomar un poquito de blanco y comienzo también a darle la luz. Fíjate cómo voy mezclando en el mismo lugar todos los tonos. Así vas a trabajar toda la flor. Una vez que está seco, yo puedo dar más luz o puedo intensificar un poquito las sombras. La pintura de tela de Artística Dibu no necesita fijación de plancha y lo único que tenés que esperar es 72 horas para lavar la tela. Fíjate qué fácil y qué lindo queda esto y qué salida laboral te quiero mostrar. Acá lo tenés con la pintura de tela. Y estamos de vuelta en Caminos del Arte y tenemos a Vilma Rodríguez. ¿Cómo andás, Vilma? Bien, Diego, muy bien. Todos, ¿viste? Nos saludamos, ahí querimos vueltas. Vimos el trabajo de Lilian, buenísimo. Yo antes de que empecemos a hablar de tu hermoso trabajo, quiero que nos cuentes todo lo que hiciste en San Juan. Anduve paseando por San Juan. Fui a trabajar. En realidad, la verdad, la experiencia hermosa. Estuvimos haciendo el lanzamiento de pinturas en tela y trabajamos allá en una artística, la artística Nael, de la señora Loli Riera. Loli Riera. A Loli Riera le mandamos un saludo enorme. O sea que hiciste una capacitación sobre la pintura para tela. No, hicimos una capacitación general de los productos. Ah, en general, de los productos. Ok. Énfasis en el lanzamiento de pinturas de tela. Y trabajamos, hicieron hágalos y llévelos con pinturas PUS. Con pinturas PUS. Así que les agradezco a la gente de allá. No te imaginas cómo es. Sí. Cálida. Me sentí como en mi casa. Nuestro representante, el señor Tato García. Tato García. Me acompañó, hicimos el recorrido, la gente quedó muy contenta, es muy afectuosa, muy demostrativa. Loli, no tengo palabras, me saco el sombrero para toda la gente de allá. Me trataron muy, pero muy bien. Qué guay. Se fueron muy contentos, admirados con los trabajos que han llevado, que se llevaron hechos, bolsos, caminos de mesas con pinturas PUS. De todo. Así son las capacitaciones en Artística Dibu. Seguramente el señor director está pasando fotos ya, mientras vos estuviste hablando, para que vaya viendo todo lo que hiciste. Todo lo que hicimos, una convocatoria excelente. Más de 150 personas pasaron dos días por la Artística. Así que trabajamos a full. A full, a full, a full. Y muy contentos con nuestros productos. Llevamos muestras para la capacitación. Sí, eso era bien. La gente quedó. No hay duda al respecto. La verdad, fascinada. Qué bueno. Así que con ganas de quedarnos, con ganas de volver. Claro. Y vamos a ir seguramente, no solo a San Juan, seguramente va a haber otras provincias que vamos a ir haciendo capacitaciones. Así que, bueno, ¿qué te parece si arrancamos con tu trabajo? Bueno, bárbaro. Me parece increíble lo que hiciste, esa mesita que está bárbaro. Quedó muy linda, ¿viste? Es una mesita de arritme, de madera de pino. Hicimos una imitación cuero, pintado con acrílicos decorativos. Así que ahora les voy a mostrarlo paso a paso. Bueno, yo te dejo sola, tranquila y después vengo a saludar. Gracias, Diego. Nos vemos después. Nos vemos. Bueno, les voy a mostrar cómo comenzamos a trabajar sobre la... Voy a explicar cómo hice la parte superior de la mesa. Humectamos nuestra pinceleta serie 740 de Toray y comenzamos a trabajar con la base acrílica. En este caso usé el amarillo ocre 104, ¿sí? Van a dar una mano del amarillo ocre. ¿Por qué aplicamos el amarillo ocre? Para que le dé más luminosidad al trabajo, ¿sí? Van a pasar una mano. Con una mano es suficiente. Una vez que tenemos seco, vamos a dejar secar. Yo acá trazo un paso más adelantado. Vamos a diseñar el lugar donde vamos a trabajar, ¿sí? Yo en este caso armé un diseño central, como lo van a... Seguramente el señor director mostró en el trabajo terminado. Un diseño central. E hicimos una división en cuatro sectores para notar los distintos colores de cuero. Enmascaramos el diseño central. Y allí empezamos a trabajar con los pinceles taponadores y los acrílicos decorativos, ¿sí? En este caso vamos a empezar a trabajar con un color claro. En este caso usé el manteca y lo vamos a glasear. Vamos a usar nuestro retardador de secado para aligerar la pintura y que nos permita también ver el color de fondo. Siempre que empezamos con estos trabajos, vamos a empezar con el color más claro. Bueno, miren, de esta forma, ¿sí? En este caso apliqué el color manteca, que es el número 023, del acrílico decorativo. Luego vamos a seguir con un color un poquito más oscuro, que es el siena natural, el número 114. Fíjense, vamos depositando. Esto está glaseado, nos permite ver todavía el color que tenemos de fondo. Una vez que depositamos el color, volvemos nuevamente con el claro para integrar el color. Esto es muy fácil, miren cómo se va a hacer. Van a trabajar, ir esparciendo la pintura para obtener el primer color. Una vez seco, levantan las cintas. Yo acá traje un paso más adelantado para que vean cómo queda. Y ahora vamos a trabajar con los otros dos colores. Acá vamos a manejarnos. Nuevamente van a enmascarar los sectores, ¿sí? Con la cinta de enmascarar. Vamos a delimitar de esta forma. Y vamos a comenzar con el color claro, como siempre. Ahora empezamos con el siena natural. Y le vamos a sumar un color un poquito más oscuro. Yo trabajé en este caso con el rojo óxido glaseado. De la misma forma que trabajé el diseño central, o sea, la figura que armamos en el centro, voy trabajando con el rojo óxido y esfumando. De esta manera vamos a trabajar este sector y el opuesto. Sí, les va a quedar, acá traemos un paso más adelantado, los dos colores. Acá hacemos el mismo trabajo, enmascarar el sector de esta forma. Bueno, una vez que tenemos el rojo óxido, vamos a trabajar con el color chocolate, que es el 111. Entonces, siempre glaseado, les cuento que el glaseado es acrílico, con medio un retardador o glazing y un poquito de agua. Esa es la pintura glaseada. Entonces, ahí comienzo con el marrón 111, ¿sí? El chocolate. Bueno, una vez que tenemos todo el trabajo seco, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro pincel angular de la serie 604 de Toray y vamos a comenzar a hacer un flotado, ¿sí? Con el color más oscuro, en este caso el marrón, ¿sí? El chocolate. Y vamos a flotar todos los sectores para hacer la división de los distintos tonos de cuero, ¿sí? De esta forma. Así vamos a ir trabajando todos los sectores. Bueno, una vez que hicimos todos los flotados, dejamos secar y aquí vas a aplicar el craquelador de dos componentes. Vas a seguir las indicaciones del envase, aplicamos la base 1, dejamos secar, luego aplicamos la base 2 y dejamos que reaccione a temperatura ambiente y vamos a notar cómo se craquela y vamos a ver las grietas, cómo se agrieta, ¿sí? Ahora sí te voy a mostrar entonces cómo quedó uno que ya lo trajimos terminado, donde ya aplicamos el craquelador y se formaron las grietas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a armar la costura con el dimensional 3D brillante. Lo colocamos después de craquelar porque la idea es que se note el hilo, si lo colocaríamos antes, va a craquelar con el producto. Entonces, vas a comenzar a hacer la costura, ¿sí? Que va a imitar la costura del cuero, de esta forma. Mirá qué fácil. Así vas a ir trabajando sector por sector todas las costuras del cuero, ¿sí? Una vez que está todo el producto seco, ¿qué hicimos? Destacamos las grietas con las pátinas. Los colores claros los patinamos con betún de judea o una pátina oscura. Y los colores oscuros con uno más claro. Yo te voy a mostrar cómo trabajé, mirá, de esta forma, con el oro antiguo y un pincel de cerdas. Ahora, fíjate, vas a pasar una cantidad para destacar la grieta, de esta forma. Así trabajé toda la base de la mesa. Mirá cómo queda. Lo vas a dejar un ratito, vas a dejar actuar y después vas a tomar un paño húmedo y vamos a levantar el excedente. Observá cómo quedan destacadas las grietas, ¿sí? Así vas a trabajar toda la superficie. Como verás, en la mesita terminada, todos los detalles de los orillos los trabajé con goma laca y purpurina. Y las patas de la mesa trabajamos con el barniz lazur, que es la tinta para teñir maderas, que ustedes ya la conocen. Y la protección final la dimos con el barniz lazur brillante, la laca incolora. Así que tenés todo... Buenas. ¿Te gustó? Sí, perdón. Bueno, tienen todos los pasos. Yo me detuve un poquito más acá. Perfecto. Esto lo hicimos sobre una mesa, pero bueno, se puede hacer sobre cualquier otro tipo de objeto. Totalmente. No, aparte se puede decir, uy, qué difícil debe ser y no, la verdad. No, es muy fácil. Es muy fácil y se ve simple el trabajo para hacer. Y el efecto que termina así. Y el acabado que tiene me encanta. Muy lindo, Vilma. Ya sabemos que sobre el craquelador no hace falta proteger porque ya queda protegido. Solamente vamos a proteger las patas del barniz lazur con el laca incolora, con el brillante, perdón, de lazur. Perfecto. Muy lindo. La verdad, te felicito. Muy lindo y la cantidad de productos que usaste para lograr esta maravilla. Quedó excelente. Como siempre. Bueno. Bueno, es todo por hoy. Nos vamos. Bárbaro. ¿Te parece? Bárbaro. Bueno, no se olviden, antes de irnos, quiero recordarles que entren a nuestra página web www.artisticanibu.com. Ahí van a tener esto y todos los productos para que vos puedas disfrutar y hacer lo que quieras con tus proyectos. También no te olvides de entrar a nuestra página de Facebook, Artística Nibu, o Caminos del Arte Nibu TV. Y también, no lo más importante, porque todo es importante, nuestro canal de YouTube, Artística Dibu. Ahí vas a tener todos los programas para que veas todos los proyectos que más te gusten. Así que, nada, es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Chau. 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 Gracias por ver el video.